Completar el ecosistema de creación de empresas en la UPV con un instrumento financiero es la intención del Fondo de Transferencia de Tecnología Tech Transfer UPV-FCR, una iniciativa privada impulsada por el Consejo Social de la Universitat Politècnica de València. Clave mayor es el promotor de este fondo y su gestor. De momento cuenta con 4 millones de euros y el objetivo es llegar hasta los 6 el 31 de julio. A través de este fondo, el Gobierno valenciano y las empresas de la Comunitat Valenciana se acercan a la UPV y apuestan por proyectos de innovación tecnológica. Tienes que crear un instrumento financiero para que todo ese dinero que viene del Gobierno público y que viene de los inversores privados se canalice a estas empresas. Esas son las 5 U's o las 5 unidades que la innovación se utiliza en cualquier universidad del mundo y en la UPV las hemos reproducido. Universidad, Gobierno valenciano, inversores privados, empresas e instrumento financiero. El fondo se ha presentado en la Ciudad Politécnica de la Innovación en una jornada en la que han intervenido representantes de estas 5 áreas que apoyan la innovación en la universidad. La UPV se convierte así en la primera universidad pública española que cuenta con un instrumento de financiación de estas características. Se equipara así con universidades como la de Oxford, Lobaina o Manchester, donde se crearon hace años. El acuerdo alcanzado entre el Consejo Social de la UPV y Clave Mayor permitirá invertir en hasta 21 proyectos durante tres años a través de un fondo Venture de capital riesgo de hasta 6 millones de euros. Se apoyará a empresas del entorno UPV con una dotación máxima de 500.000 euros. Los inversores son empresas valencianas. Siempre estás metido en tu pequeño mundo y esto es una manera también de captar nuevas tecnologías que en principio a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú haces pero siempre le puedes encontrar alguna aplicación. A través de la empresa Zubi Labs, creada por Iker Marcaide, también se pretende acercar este fondo a pequeños ahorradores de la comunidad universitaria. Fondo Tech Transfer UPV espera ofrecer rentabilidad en un plazo de 5 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!